Hoy llegó Amelía, luego le cambió la suerte. Por el don Santiago Vistierra, juntaron bastante gente. Comprando y vendiendo todas para los dos continentes. Manuel los dientes les dijo... Si eres muy arruinada, debes de la droga en Francia. Afleta y también en Italia. Hazlo roto y le compran. Es una tía muy pesada. Tuvo prender atento, que sigue por su despacho. Como toda la tía, como la más obrera. A mucho lo que el dios, debes de ver su cara. A ver el que el vestía, se izquierda por la mierda. Con bote de cocodrilo y de basura chamar. Estaba sitio pichado, en fin de colombia. Era la reina del sur. Ahí en su tierra, en fin de colombia. Eres palabra mexicana, del otro lado del mar. La mujer de valiente, que no la va a olvidar. Un día le está parecido, de la sala mexicana. Y se quedan la presión, otros que viven en Italia. En California, en California, Miami. De la aula americana. Gracias. Gracias por su aplauso. Gracias. 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 Gracias.